Bueno, todos sabemos que últimamente Ubisoft ha dado bastante de qué hablar por dos juegos, Star Wars Olaus y Assassin's Creed Shadow. Evidentemente, ambos juegos son una apuesta bastante jugada de parte de Ubisoft, porque de fallar ambos estarían en una situación bastante complicada, una compañía que desde el vamos no es demasiado carida por los fans, y que con estos dos juegos supongo que van a terminar por hundirse un poco más en la mierda, especialmente si salen cosas como estas. Ubisoft, editor de Assassin's Creed, criticado por anunciar un nuevo servicio de suscripción, porque ahora resulta que sí, que anunciaron una especie de membresía para Rainbow Six. Veamos, Ubisoft ya tiene Ubisoft Plus, que puedes adquirir para tener títulos de esta compañía, mientras pagues evidentemente, y si tenés Game Pass ya viene incluido. El tema es que ahora quieren lanzar una membresía R6, que se lanzará en junio y que costará unos 10 dólares mensuales justamente para este juego que te mencioné anteriormente, o sea, Rainbow Six. Esto incluiría un pase de batalla, skins y varias cosas más. Básicamente lo normal, para sacar algo más de dinero. Algo que evidentemente no fue muy bien recibido por los jugadores, mira esto por ejemplo, que es la reacción a cuando lo anunciaron. Evidentemente nadie quiere algo así, otra cosa más, ¿por qué pagar? Pero sí hay alguien que está sacándole mucho partido a toda esta polémica que gira alrededor de Assassin's Creed Shadow de Ubisoft, y es un artista de manga, Nogami Takeshi, que se está aprovechando de todo el lío alrededor de este título para promocionar un manga que publicó en 2017, que se yo, así me gusta, mente de tiburón, papá. Antes de seguir, si quieres apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario compartiendo este video. Con eso, me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Bueno, resulta que este artista de manga creó uno llamado Secret Shogun, como estarás viendo ahí en pantalla, y fue lanzado en 2017. Este manga presenta a un personaje que vendría a ser la nieta de Yasuke, entonces, además de tener la piel más oscura gracias a su ascendencia africana, se retrata como una versión idealizada de un samurái. El manga cuenta con varios elementos de fantasía, entre los que se incluye una elfa de la era Sengoku y varios fanservice más. Este pequeño manga se consigue de forma gratuita desde su perfil, aunque evidentemente no está traducido, pero muy difícil de conseguir, no será. El tema es que se está aprovechando toda la polémica que gira alrededor de Assassin's Creed Shadow para promocionarse, porque acepta donaciones, acepta apoyos, todo ese tipo de cosas, y qué querés que te diga, que me parece muy bien, lo haríamos todos si vamos al caso. Y para ir cerrando, me causa mucha gracia este tipo de titulares. El Assassin's Creed en Japón ya ha cumplido su primer hito y sin salir, Shadow ha sido desarrollado por 16 estudios. Ahora, yo me pregunto, de ignorante nomás, ¿Se puede estar orgulloso de que 16 estudios han participado en el desarrollo de un juego? No creo que sea algo para decir, cumple su primer hito, ¿no? Qué sé yo, déjame tu opinión ahí en la caja de comentarios. En fin gente, espero que te haya gustado, y si fue así, regálame un me gusta, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.